con Miguel Infantes y los detalles de esta fiesta, este festejo en Altamar. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Jennifer. Intentaban pasar desapercibidos a mitad de la playa, a mitad del mar, pero no. La marina estuvo atento y en un patrullaje ha intervenido aproximadamente a 40 personas dentro de un yate, ¿no? Celebrando reunidos. Por lo menos hemos notado que había una orquesta, se trataría de la orquesta Barrio Fino, ¿no? Han sacado instrumentos, han sacado las congas, han sacado los timbales, ¿no? De este yate y aquí todavía queda una parte de las personas que están esperando que llegue una patrulla aquí en el Callao. Estamos en la Plaza Grau y vamos a mostrarle este yate, nuestro compañero José Hernández, el yate que está allá al fondo, bueno, a esta hora de la noche quizás no lo notamos mucho, pero es de color blanco con azul, ahí han estado reunidos estas personas. Desde muy temprano, según nos informa la Policía Nacional, ya hay una lista de personas intervenidas, aproximadamente 40 personas. Por lo menos hemos conversado con algunas de ellas, hemos notado un nivel de estado de ebriedad en algunos de los asistentes, han estado desfilando poco a poco en las patrullas de la Policía Nacional, siendo derivados a la comisaría, pero una excelente intervención de la Marina y de la Policía. Estuvieron alertas y estos señores van a ser multados y lamentablemente luego de cuatro horas van a ser liberados, pero esto nos indica el nivel de irresponsabilidad. No se entiende todavía, en esta segunda ola, está prohibida las reuniones, no se puede hacer reuniones. Entonces, vamos a revisar qué aducen, qué argumentan estas personas que estuvieron reunidas en Altamar, bueno, en una fiesta COVID, pues pensaron que no se iban a dar cuenta. Vamos a ver. Buenas tardes. ¿Estás afusando el baño? ¿No sabían sobre la prohibición de reuniones? ¿No le tienes miedo al contagio, al contagio del coronavirus? Sí, viejo, disculpe, disculpe. ¿De qué estas son? ¿De acuerdo a que estas son? ¿Ah? Somos barrios finos, compadre. Primero ir al presidente que le dé a los músicos el bono, compadre. A nosotros los músicos nos ha dejado ahí nada. Sí, pero ponte bien la mascarilla. Claro, me estoy poniendo bien la mascarilla. Es la responsabilidad que han hecho. No, hermano, hermano, hemos ido a hacer un videoclip nomás, hermano. ¿Qué han estado ahí reunidos? ¿Qué he reunido, hermano? ¿Qué estás hablando? ¿Qué han estado ahí reunidos? Nosotros hemos venido a hacer un videoclip, hermano. Y toda la prensa mentirosa, toda la prensa mermelera que vende humo, hermano. A eso. Pero, por favor. Se expone que tienen que entonces... Bien, según lo que nos informan aquí, esta embarcación no tiene ningún tipo de documentación para estar en Altamar, y sobre todo para estar aquí en El Callao. Eso es lo que nos han alcanzado, una información. Bueno, la persona que nos ha alcanzado está, al parecer, al tanto de la documentación que tendrían que portar todas estas embarcaciones aquí cuando quieren proceder a trasladarse en Altamar. Y no tendría registro, por lo menos, de esta embarcación. Se están trasladando a las personas intervenidas en una lancha más pequeña. Realmente vemos al mar bastante, por así decirlo, movido. Es por eso que no pueden hacer llegar este yate a anclar aquí a la zona. Y están desplegando una lancha más pequeña, Jennifer, para poder trasladarlos poco a poco desde el yate hasta aquí y poder derivarlos hasta la comisaría de El Callao. Jennifer, esa es mi información. Miguel, Miguel, no te vayas todavía para un poco comprender lo que ha ocurrido. Bueno, veíamos en imágenes que ustedes lograron captar incluso a dos personas que al parecer pertenecerían a esta banda, a esta agrupación, ¿no?, que ha estado tocando en el interior de esta fiesta en Altamar. Veíamos incluso, hemos escuchado versiones contrarias, mientras que uno decía que estaban grabando un videoclip. El otro señalaba que solamente había sido un show de una hora. Es decir, es una celebración. Eso es lo que se ha podido confirmar de alguna manera por parte de la Marina o los miembros que han hecho la intervención, Miguel. Efectivamente, efectivamente, las personas no tendrían autorización incluso para, como te decía, estar en este yate, al interior de este yate. Sí se nos ha confirmado por parte de algunos agentes de la Marina que están aquí en la zona. Estamos esperando al oficial encargado de la operación para poder entrevistarlo y que nos brinde detalles porque nos han manifestado que vamos a tener declaraciones. Pero sí habrían estado, porque hemos notado nosotros, al menos, de las personas que han estado aquí esperando que sean derivados a la comisaría, un nivel de estado de edad. Y hemos visto sacar bebidas, hemos visto sacar gaseosas, hemos visto sacar agua mineral, ¿no? Y la orquesta, obviamente, que estaba aquí al interior de este yate. Miguel, entonces, esta es una fiesta que ha empezado, ¿qué? ¿Domingo muy temprano? ¿Qué has podido averiguar al respecto? Porque lo que nosotros tenemos en imágenes es esos botecitos pequeños que imaginamos son los que se encargaran de trasladar a la gente desde este puerto, desde este terminal pequeñito en el Callao, este botecito, hasta alta mar, hasta este yate donde se realizaba esta celebración. ¿Cuánta gente habrá participado? ¿Y desde qué hora habrá empezado este festejo? Bueno, nosotros tenemos información que por lo menos de dos a tres horas han estado ya estas personas antes de la intervención. Eso es lo que, por lo menos las imágenes que ha alcanzado TV Perú es de día, ¿no? Ya son las siete de la noche, por lo menos de tres o cuatro de la tarde, que han notado la presencia de todas estas personas y han procedido a intervenirlos. El traslado se ha sido bastante lento, han estado, el detalle es de la identificación correcta de cada uno de estos individuos, entre mujeres y hombres, ¿ah? Y han sido, ahora ha llegado un vehículo ya más grande de la Policía Nacional para poder derivarlo, porque son realmente casi 40 personas que han estado al interior de este yate. Imaginamos, Miguel, que estas personas que han sido detenidas preliminarmente van a ser sometidas a pruebas de detección de COVID para poder determinar con la ciencia cierta si es que tienen o no COVID. Bueno, sí, habría que esperar la información del comandante Fano, que está a cargo de la operación aquí por parte de la Policía Nacional. También está llegando en unos minutos, según se nos ha manifestado. Y, claro, van a ser derivados a la comisaría del Callao, multados sí o sí, porque están en una reunión que está prohibida. Y lo que también hemos percibido, de que, por ejemplo, algunos de ellos no tenían bien colocadas las mascarillas. Esto a pesar de que ya estaban en plena intervención. No imaginamos cómo han estado al interior del yate. Pero esta es la situación, este es el panorama. Esperamos más detalles de parte de la Marina y la Policía, Jennifer. Claro que sí, Miguel, tomando en cuenta que también, si ha sido una celebración, seguramente por ahí ha corrido bebidas alcohólicas. Y cuando uno está con algunas copas de más, suele incluso relajar las medidas de bioseguridad. Y de repente la mascarilla, que estaba bien puesta, empezó a bajarse. Y luego seguramente terminó en alguna mesa en un lugar. Lamentable la información que nos trae, Miguel. Pero al parecer no terminamos de interiorizar que la pandemia está aún lejos de acabar. Y que incluso nuestro sistema sanitario se ve cada vez más colapsado. Y que esto implica que nosotros tengamos que sacrificar aún muchas de nuestras actividades cotidianas porque estamos en crisis sanitaria, en pandemia. El sistema sanitario ya no da para más, pero al parecer hay mucha gente que aún se resiste en seguir con esto. Gracias, Miguel. Vamos a seguramente regresar contigo en algún momento cuando tengas más información de este caso. Y ahora sí, vamos a...